A la sala de emergencia del Hospital del Sur fue revitido este joven que con mala fortuna falleció minutos después de ingresar a este centro hospitalario. Se trata de Franklin Peralta, quien supuestamente tuvo un enfrentamiento con este hombre de nombre Walter Mayorga, quien le propinó un disparo certero en el corazón. Este muchacho le disparó, este interno le disparó al otro interno. Ambos guardaban prisión en el centro penal de esta ciudad y según el victimario, justifica que su víctima lo quería matar. En Choluteca, Javier Palma, en Hoy Mismo. Para realizar un mejor trabajo en la lucha contra la delincuencia en la zona central del país, este día en Comayagua se reunió la Fuerza de Seguridad Interagencial, conformada por diferentes organizaciones para estructurar el centro de operaciones solicitando apoyo logístico y de esa manera garantizar la seguridad en la ciudad colonial. Realmente esto es un aporte logístico. Recuerde que la institución armada no cuenta con las suficientes ambulancias. También nuestro personal requiere de entrenamiento, de primeros auxilios en caso de que un miembro, ya sea militar o civil, esté herido en un barrio, en una colonia. Desde Canal 22 en Comayagua, para Hoy Mismo en Cámaras, Marvin Corea, les informó Nelly Martínez.